¿Cómo está el senador? Y bueno, eso es lo que queremos, estas son las políticas de Estado que tiene que desarrollarse de un gobierno que asume con seriedad su rol de gobernar al país. Pero esto no termina acá, son cuatro las obras que se inauguran hoy en Coronel Bogado. Sí, está la obra del SNPP, que es un centro que siempre estuvo Coronel Bogado y que ahora amplía más comodidades, más condiciones, nuevas tecnologías, porque el tiempo va cambiando y necesitamos, entonces esto se está adecuando y eso también es una preocupación del gobierno nacional. La escuela, recién estuvimos en la escuela, que me pone muy contento que cada vez se invierta más en educación. Este es uno de los gobiernos que más invierte en infraestructura de educación. Entonces, con todas las obras, venimos al Colegio Técnico de Itapúa, que para nosotros tiene un gran valor en este departamento. Hay miles de estudiantes de ese colegio que hoy están en las industrias, en las empresas de Itapúa y de la República y del mundo. Así que eso es lo que siempre queremos que se avance en esto, que es tecnología y eso viene con la educación. Muchísimas gracias, senador. Así que muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes.